¿Qué tal amigos? Muy buenos días, yo soy Tere Gámez. Hola, muy buenos días, yo soy Karina Hernández. Y estás en Viva la Vi, Nuevo Laredo. Oye, ¿qué crees? Hoy estamos en un lugar padrísimo, como tú podrás ver, estamos al aire libre, pero ahorita vamos a estar adentro de este súper restaurante, Roberto's Restaurant. ¿Qué te parece, Karina? Excelente, Tere, el restaurante, vénganse con nosotros, vénganse a desayunar aquí con Viva la Vi. Estaremos aquí en restaurante, tenemos bar también, Tere, para que vengan a ver los partidos del Mundial del Domingo. ¿Cómo ves? No, yo veo muy bien y voy a saber muy bien. Oye, de verdad que sí, aparte, mira, ahorita nos vamos a, ahora sí que a meter y vamos a desayunar unos ricos suculentos huevecitos. A mí me encantan los huevecitos, ¿a ti? El cafecito, Tere, ya sabes, tú ya me pescaste con toda la jarra de café como buena veracruzana. ¿Así es? No, también, también empezar a desayunar ahorita. Ah, bueno, también y ponernos la pila y ponernos toda la buena vibra. ¿Sabes qué vamos a tener? Hoy vamos a tener una cápsula, obviamente, de SOS belleza. Así es, también tenemos música, lo mejor de música, lo más leído en la web. Así es, y también vamos a tener algo de buen humor, algo también de una marcha, vamos a tratar a ver si alcanzamos con el tiempo, Cari. Sí, el tiempo es muy corto y es oro, pero se va a tratar de abarcar todo. Tenemos el Sabías qué con la chica estrella. Ajá, y también con Miguel, ya sabes la música, ¿no? Si lo dijiste. Bueno, entre esto y muchísimas cosas más, hoy estamos en Roberto's Restaurant. ¿Qué podrías más decir de Roberto? Yo podría decir que en Roberto te desayunas a gusto, puedes venirte a la platiquita tranquila con las amigas, con el esposo, con quien tú quieras, come rico, te relajas. Vente para acá, Roberto. Ok, mientras ustedes los esperamos, nosotros nos vamos adentro, nos vamos a desayunar y nos vamos al tema. ¿Qué les parece, chicos? Claro que sí, vamos. Ok, bámonos y ahorita regresamos. En su nueva central de carnes, contamos con los más finos y selectos cortes en carne de res y la más exquisita barbacoa. Además, contamos con riquísimo menudo todos los domingos. Contamos con precios especiales al mayoreo y también para nuestros compas, los taqueros. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales y ya sabes raza, para sus carnes asadas y sus parrilladas, nueva central de carnes. En carnes, lo mejor. Las primeras experiencias en la vida de un niño permanecen para siempre. Por eso, Centro de Estimulación Temprana Infantino ofrece clases para bebés de 3 a 24 meses, acompañados de mamá o papá. Son sesiones dos veces por semana que potencializan al máximo el desarrollo de tu bebé. Clases por las mañanas y tardes, pide tu primera clase gratis. Visítanos en Campeche 1840 en la Colonia Madero. Recuerda que no se puede regresar el tiempo para cambiar las cosas, así que no esperes y dale a tu bebé todos los beneficios de la estimulación temprana. Para un lavado de calidad, rápido y eficaz, visita a Brillo Auto Shampoo. Somos especialistas. Utilizamos modernos equipos de limpieza. Tenemos diferentes paquetes para ti. Espumoso, sedoso, radiante, intenso. Shampoo, Express Taxi. Visítanos en Taxco número 3602, esquina con Reforma, Colonia México. De 8 de la mañana a 8 de la noche. Brillo Auto Shampoo. Clínica Dental Dr. Nery contamos con un equipo de profesionales para lograr la mejor sonrisa. Y ahora, en nuestras nuevas instalaciones, para consentirte, contamos con servicio de spa. En la Clínica Dental Dr. Nery te ofrecemos los servicios de etnodoncia, ortodoncia, maxilofacial y perodoncia. Y para tus niños contamos con odontopediatra. Cualquier problema bucal tiene solución. Siempre pensando en ti, Clínica Dental Dr. Nery. Buenos días amigos, les habla Miguel Estrella y así suena Cielito Lindo desde Brasil. ¡No! 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 Y arrancamos con un top 3 de los mejores temas mundialistas. Y en la primera posición se encuentra Waka Waka de Shakira, esta cantante colombiana, la cual le dio un toque muy especial a Sudáfrica 2010. Waka Zoukka no se sapğa cit sevilla por Kataíla desde Brasil. Y ya está. Ya está! No tenemos que aprovechar para mirar las ventas para que no se legal en elажи en la circunstancia del Morninghour media. Estamos en nuestras redes sociales que se le Screwta Yаксим y con el Cup of Life de Ricky Martin, el cual engalanó el Mundial Francia 98. Fútbol de Mayra Rodovic, actriz y cantante polaca, la cual engalanó Alemania 74. Y ahora sí nos pasamos a una forma muy peculiar de celebrar de estos grandes mexicanos desde Brasil 2014 y cómo se burlan de los argentinos. ¡Mexi! ¡Mexi! ¡Mexico! 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 Y recuerda que si quieres disfrutar de los partidos del Mundial, ven aquí a Roberto Sbar. Y yo me paso con las chicas, con Tere y Kari. Hasta luego. Ok, amigos, pues bueno, nos encontramos aquí en el área. Digamos, estamos en la entrada de este magnífico restaurante de Nuevo Laredo. Y también para nuestros amigos de Laredo, Texas, con unas personas que, bueno, desde que llegamos nos dan la bienvenida. Con una amable sonrisa y sobre todo con un servicio de primera, Roberto Restaurant. Entonces, ¿saben qué? Vamos a platicar primeramente con Vicky. Gracias, Vicky. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias. Y con este galán de galanes. Muchas gracias, bienvenido. Mi nombre es Saúl. Saúl. Bueno, vamos a platicar un poquito o un mucho que ofrece Roberto's Restaurant Vicky para este Mundial, para este desayuno, para todo evento que tengamos nuestros amigos de Laredo y Laredo, Texas. Bueno, amigos, los invitamos a nuestras promociones, las promociones mundialistas que tenemos. Tenemos la cerveza, tres por dos. Tres cervezas por dos, se cobran dos. Tenemos los cubetazos a 130 pesos el cubetazo. Tenemos también una nueva promoción donde el cumpleañero no paga. El cumpleañero no paga en grupos de cinco personas. En grupos de cinco personas el cumpleañero no paga. Y esto es solamente en las cenas. A partir de las siete de la noche el cumpleañero no paga. También tenemos otra promoción también del cumpleañero para desayunos y cenas. Gracias. Esta promoción le regalamos el postre al cumpleañero. Estamos aquí para servirles y los esperamos, amigos. A ver, oye, eso me gustó que el cumpleañero no paga, porque luego sucede, Saúl, de que nos juntamos ahí un grupito y entre todos pagamos al cumpleañero. Pero aquí la cosa me agradó, no vamos a pagar. Pues el cumpleañero mejor, Saúl. Eso a mí me gustó. Así es, mira, los invitamos en un grupo mayor de cinco a seis personas, perdón, en adelante. De cinco a seis personas en adelante el invitado come gratis. Y además tiene su postre extra. Pueden venir en equipo de seis o más personas a festejar su cumpleaños aquí con nosotros, al mejor restaurante. Oye, ¿cuánto mides? Mide 1,90 de esta altura. ¡Hombre, qué bárbaro! Según yo era alta en el promedio de la mujer mexicana y resulta que te miro hacia arriba y tú para abajo como la canción. Relájese, Saúl. A ver, entonces, ¿qué más Robertos tiene? Robertos, tenemos además de eso, tenemos una cena romántica para cuando gusten venir con nosotros a festejar cualquier evento especial. La mesa se le adorna totalmente gratis para ustedes, con pétalos de rosa, velas. Además de eso, pueden acompañar su mesa con una buena botella de vino tinto, vino blanco, vino rosado. Y además de brindarle un buen servicio para ustedes. Oye, no, pues yo ya cumplo años en la noche que venga mi marido y que me festeje y todo. Aquí, mira, si no te enamoras, te reenamoras. Exactamente. Aquí los invitamos con nosotros a que vengan y nos acompañen. Estamos abiertos de lunes a domingo, todos los días de la semana, para que vengan con nosotros y nos visiten. Tenemos un buen servicio para ustedes, nos estamos renovando, estamos metiendo un nuevo menú para que vengan y nos acompañen, nos visiten. Y aquí los esperamos. A ver, Roberto, ¿qué platillo tiene fuerte? El platillo, Roberto. Tenemos diferentes platillos. Tenemos el platillo del salmón, que es muy aceptado. Tenemos el salmón, los molcajetes también son muy aceptados, son para dos personas. Vienen mixto, que trae camarones, se trae la pechuga asada y la fajita. Muy bien. Entonces, bueno, ya mejor ni le decimos, Vicky, porque entonces sí, eso del salmón está muy bien para la dieta. Tú se ve que comes muy bien, estás muy delgadito. Saúl, algo más que quieras decirle a la gente del Areo, del Areo Texas, del Valle de Texas y todo, para que vengas, invítalos para este mundial. Digo, porque tenemos ahí el, ya dijiste, el bar y toda la cosa, pero algo más que quieras decirle, invitar. Aparte de eso, tenemos nuestra área de rebar, que se puede apartar para un evento que usted guste, ya sea cumpleaños, 15 años, perdón. Para cualquier evento que usted tenga. ¿Para 15 años? No, no, es muy pequeña el área. Para bautizos, baby showers, cumpleaños, el área está reservada para ustedes, solo vengan con nosotros. Tenemos paquetes especiales para cada uno de ustedes. Se puede poner mantelería, el evento es especial para usted y tiene un buen servicio. El área caben aproximadamente 50 personas y los invitamos para que vengan y reserven con nosotros. Muy bien, pues mejor invitación y con viva voz de Vicky, de Saúl, no podría ser. Vicky, muchísimas gracias, gracias a Roberto's Restaurant. Y pues bueno, mira, aquí tenemos al fondo la entrada principal y a espaldas el restaurante. ¿Algo que quieras decir, Vicky? Bueno, amigos, los esperamos. Estamos con el mejor servicio, estamos mejorando para ti. Es el nuevo lema, mejorando para ti. Los esperamos. Muchísimas gracias. Bueno, estamos mejorando para ti, Roberto's Restaurant. Exactamente. Roberto's Restaurant está mejorando para ti, nuestro buen servicio, una mejor calidad. Para que vengan y nos visiten. Perfecto. Pues bueno, un saludito allá para nuestros amigos y pues nosotros vamos a comer o a degustar algo. ¿Sale? Como gusten. Bienvenidos. Bienvenidos. Adelante, bienvenidos. Ok, gracias. Ok, amigos, pues bueno. Ay, Dios. De verdad que aquí sí nos consienten como reyes, ni en mi casa. No, yo estoy pero impactada. Cafecito, ¿ya viste los molletitos? Wow, qué barbaridad. Aquí, mira, molletito, bizquetsito, cafecito calientito y plática deli. Y plática, de verdad, una plática extraordinaria. De verdad, muchísimas gracias a Roberto's Restaurant que está ubicada aquí, aquí por Avenida Reforma. Sí, aquí enfrente de, dices tú, de la tienda de las letras grandes. De las letras, que empieza con una H. Con una H, sí, una E y sí, una B. Ah, si quieres, aviéntate en el local. Sí, sí. Bueno, oye, ¿qué crees? Agradecemos muchísimo a Roberto's Restaurant. Ya dijimos, porque tiene todo lo que tú puedes imaginar o lo que ni te imaginas en un segundo. Oye, me sorprendió. Hay mucha gente que está cuidando su régimen alimenticio, Tere. Aquí encuentran el salmón, el platillo que comentaba Vicky. Así es. Venganse a ver el mundial el domingo. ¿Qué tal que nos venimos, Tere, aquí al barrecito a gritar? No, pues, de que gritamos, gritamos. Pero también, ¿sabes qué ofrece? Un excelente teapapacha, Maya. Sí. Es como que si entras a tu casa, Roberto, ¿no está? Nosotros en familia, sí, la verdad, sí, un agradecimiento. Nos están recibiendo con mucho cariño, muy acogedora. Te sientes muy, muy relajada aquí en Roberto's. Así es. Pues, bueno, los chilaquiles ahorita llegan y el café que... Nos están preparando. Nos están preparando. El café ahorita viene y el almuerzo también para todos, chicos. No nada más nosotros, ustedes también, ¿sí? Están así. Oye, pero bueno, a lo que te truje. A lo que te truje, gente. Hay que seguir trabajando. ¿Qué te parece, Tere? Si nos vamos con los Bebetip de nuestro patrocinador infantino, de Infantino. Nos trae unos Bebetip siempre bien importantes para los niños en casa. Así es. Y de ahí, ¿con qué seguimos, Tere? Y de ahí seguimos con SOS Belleza. Oye, de verdad, bueno, antes que nada, acuérdate que lo que trajo Miguel, extraordinario. Yo estoy sorprendida para que vea, que todo el mundo se entere que los mexicanos, por mucho que vean Cuerpazo, ellos siguen apoyando a México fielmente. ¿Puerpazo o Puercazo? Depende. ¿Qué pensaban ellas? Messi, Messi. No, México. Oye, pero bueno, vámonos a esto y muchísimas cosas más. ¿El café? Seguimos, seguimos con el cafecito. No te separes de la televisión, que hay mucho que ver en Viva la Vino, Laredo, en robar tu restaurante. Ay, qué mejor que aquí, no vayan a otro lado, vénganse para acá. Ok, vamos. Buenos días, amigos de Viva la Vino, mi nombre es mi Susy y en esta ocasión presentamos unos infantino tips para que te puedan servir en casa. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el masaje para tu bebé. Busca un momento del día donde tú y tu bebé están relajados y tengas todo el tiempo. Acuesta tu bebé y vamos a empezar a masajear la cabeza, las cejas, la parte de abajo del ojo, las orejitas. Vamos a ir siempre de la cabeza hacia los pies hacia abajo, presionamos los hombros muy despacito, recuerda que tu bebé es frágil, no hay que lastimarlo, los brazos, abro, cierro, arriba y abajo. Aquí yo lo hago muy rápido, pero en casa tómate tu tiempo. En la pancita vamos a dar masaje en forma de la, como giren las manecillas del reloj para evitar cólicos o cualquier malestar en la pancita. En las piernas hacemos bicicletas, estiro, flexiono, las piernas arriba, abajo y es muy importante a la hora de hacer el masaje que tú le hables a tu bebé para que vaya reconociendo también tu voz y las partes del cuerpo. Al terminar el masaje, cárgalo, levántalo, mímalo y vas a ver cómo vas a tener una noche de sueño muy placentera, un bebé más relajado y un bebé muy feliz. Espero que te sirvan estos infantinos tips y nos vemos la próxima semana aquí en Viva la Ví, Nuevo Lared. Muchas gracias Cari Tere y bueno pues estamos en otra sección de este magnífico restaurante Roberto's y nosotros somos el equipo de tu salón Meta More Fashion en tu sección SOS Belleza. El día de hoy les vamos a hablar de un tema bien interesante, errores en maquillaje que te hacen lucir más grande, eso no queremos ¿verdad? Así que recuerda que a medida que cumplimos años hay que saber elegir muy bien nuestro maquillaje, ya que los excesos o pequeñas imperfecciones pueden hacerte lucir más grande. Y bueno pues el primer error que te voy a mostrar son las cejas demasiado depiladas, ya que a medida que pasa el tiempo se va haciendo más delgada y en menor cantidad, pero esto lo podemos corregir con un lápiz, un tono más claro que el tono de tus cejas difuminándolo muy bien con un pincel. El segundo punto es el exceso de maquillaje en el rostro, muchas mujeres piensan que las imperfecciones las van a tapar con mucho maquillaje y a veces es lo contrario, cuando tenemos arruguitas o tenemos líneas de expresión en el rostro, en vez de taparlas lo que hacemos es acentuarlas, así que recuerda utilizar solo la cantidad necesaria para unificar nuestro tono en la piel. El tercer error es utilizar colores muy oscuros en los labios, ya que al utilizar colores oscuros en los labios lo único que estás haciendo es endurecer y entristecer tus facciones, así que yo te recomiendo que para que tus labios luzcan frescos y juveniles utilices colores rosas, colores duraznos o un rojo brillante y evites a todo, a todo, o sea evites en los colores vino y los marrones. Y bueno chicos, pues esto es todo por hoy, espero que te sea de mucha utilidad y si tú te sentiste identificado con alguno de estos tres errores, pues no te pierdas la próxima semana porque te voy a mostrar otros tres errores que se cometen a la hora del maquillaje. Y bueno, pues recuerda que si quieres ponerte en contacto con nosotros, no olvides hablarnos al 116-9466 o visítanos en Pedro Pérez Ibarra número 12 en la Colonia Infonavit, en tu estética Metamor Fashion. Y bueno, ya tienes tu cita con nosotros, tienes algún evento, no sabes qué ponerte, vea tú con estilo, la dirección está apareciendo aquí abajo para que vayas y los visites, la ropa está genial. Y bueno, pues esto es todo por hoy, vamos del otro lado con Cari y Peri para ver qué más sorpresas nos tiene. ¡Ay! ¡Bravo! ¡Bravo! Y Cari, no traes ni un solo error de maquillaje. Yo también te estoy viendo, tu maquillaje es perfecto, ¿por qué Tere? Ah, pues porque vamos a SOS belleza. Así es, Metamor Fashion. ¿Quieres verte sin errores de maquillaje? Acude a Metamor Fashion. ¿Por qué? Sí, síguete. Bueno, pues sigue nuestra querida Dani. Oye, ¿esa Dani dónde andaba? No sé, ¿en el baño? Se nos perdió Dani. Ya saben que a Dani le encanta meterse al baño a pensar, pero vamos a ver si ya salió y vámonos con Dani con su sección. ¿Sabías qué? Muchas gracias chicas, muy buenos días familia. Mi nombre es Daniela Estrella y todos los viernes les voy a traer datos curiosos para alivianar nuestra mañanita, nuestro viernes de mañana. ¿Y qué les parece si comenzamos? ¿Sabías que existe una liga de fútbol donde los jugadores no son humanos? Así es, no son humanos, sino que son robots. Esta liga se llama Robocopa y México ha sido ganador mundial en el año del 2012. Y ya que estamos en la onda futbolera, el primer gol olímpico de la historia fue gracias a Tomás Molina en el encuentro disputado de Chile y Uruguay. Esto se dio a cabo el 2 de octubre de 1924. Y en esta misma fecha hubo un gran hallazgo gracias al descubrimiento de un noveno planeta llamado Plutón. El nombre de Plutón se dio a cabo gracias a una niña de tan solo 11 años, quien dio de referencia, sugirió el nombre de Plutón. Esta niña se llama Veneta Pierre, que en la actualidad cuenta con 98 años y se asegura que es la única persona que le ha dado nombre a un planeta. ¿Qué loco no chicos? ¿Sabías que? ¿Sabías que el olor de tu aliento puede revelar si padeces alguna enfermedad? También puede revelar si degustaste algún exquisito platillo aquí en Robertos. Y también si no te lavaste la boca el día de hoy. Bueno chicos, esto ha sido todo y nos vamos a una pausa comercial. ¿Qué les parece? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Todos los beneficios de la estimulación temprana. En su nueva central de carnes, contamos con los más finos y selectos cortes en carne de res y la más exquisita barbacoa. Además, contamos con riquísimo menudo todos los domingos. Contamos con precios especiales al mayoreo y también para nuestros compas los taqueros. ¿Qué estás esperando? Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales y ya sabes raza, para sus carnes asadas y sus parrilladas, nueva central de carnes. En carnes, lo mejor. Para un lavado de calidad, rápido y eficaz, visita a Brillo Auto Shampoo. Somos especialistas. Utilizamos modernos equipos de limpieza. Tenemos diferentes paquetes para ti. Espumoso, sedoso, radiante, intenso, shampoo, express taxi. Visítanos en Taxco número 3602, esquina con Reforma, Colonia México. De 8 de la mañana a 8 de la noche. Brillo, Auto Shampoo. Clínica Dental Dr. Nery, contamos con un equipo de profesionales para lograr la mejor sonrisa. Y ahora, en nuestras nuevas instalaciones, para consentirte, contamos con servicio de spa. En la Clínica Dental Dr. Nery, te ofrecemos los servicios de endodoncia, ortodoncia, maxilofacial, hiperodoncia. Y para tus niños, contamos con odontopediatra. Cualquier problema bucal tiene solución. Siempre pensando en ti, Clínica Dental Dr. Nery. Hola, muy buenos días. Yo soy la licenciada Lilian Rodríguez, nuevamente con ustedes. Comenzamos con la pregunta de la semana. Y nos escribe Carlos en nuestras redes sociales, haciendo la siguiente pregunta. Nací y he vivido en Nuevo Laredo toda mi vida. Tengo 22 años. Por descuido de mis padres, no fui registrado. ¿Cómo puedo obtener mi acta de nacimiento? Mira, Carlos, para esto necesitas contratar los servicios de un profesionista, en este caso un abogado o una abogada. En este caso, se abre un juicio, una jurisdicción voluntaria de información testimonial, en donde vas a poder sacar tu acta de nacimiento. Uno de los requisitos que se solicitan en el juzgado es una constancia de inexistencia de nacimiento aquí en la ciudad de Noblaredo, Tamaulipas, para que puedas llevar a cabo tu registro de nacimiento. Esto es todo por hoy. Escribanos sus dudas a nuestras redes sociales. Nuevamente estaremos la siguiente semana con ustedes. Bye. Oye, bueno, ya estamos aquí. ¿Qué crees? Mira, así con todos nuestros compañeros, bien entretenidos en el almuerzo de Roberto's Restaurant. De Roberto's Restaurant. Tenemos mecha llena, cafecito, todo. Y bueno, pues ya los degustamos, ¿no, Tene? Mira, Saúl, esto es atención, señores. Esto es calidad de servicio en Roberto's Restaurant. Es más, hasta no sabemos los nombres de nuestros compañeros aquí de Roberto. Saúl, un saludo, Saúl. Un saludo. Fíjate, déjame decirte que es una de las cosas que, ¿cómo te diré? ¿Qué hace la diferencia, Karina? Hace la diferencia el trato, el buen trato, la calidad. Puedes ir a cualquier lugar, pero la calidad y calidez siempre hace la diferencia. Si hay queso, lo encontramos hoy aquí. ¿Dónde, chicos? Roberto's Restaurant. En Roberto's Restaurant. Muy bien. Pues bueno, tenemos muchísimas cosas que comentar el día de hoy, mi querida Cari. Usted, si quiere, empiece y yo le como. Usted hable mientras yo le sigo. Ok. Bueno, hoy tenemos el tema. Vamos a hablar del impacto de las redes sociales en los niños. Tenemos aquí a todos nuestros amigos, ¿verdad? Nuestro equipo, para ir viendo cómo esto logra realmente afectar, cómo la tecnología, Tere, es muy buena, ¿verdad? La tecnología te ayuda muchísimo, pero vamos a ver de qué manera nos logra afectar a nuestros niños. Ustedes, ¿qué opinan, chicos? Oye, yo, bueno, yo puedo decir mi opinión. Bueno, el impacto en las redes sociales, dicen unos, no es bueno el Facebook, otros sí es bueno, pero aquí en los niños es marca también una diferencia. Sí, aquí estamos hablando de los niños. De los niños, olvídense de los grandes, mamás, papás, aquí es de los niños. Ustedes, chavos, digo, no sé qué piensen de lo que es la red social y sobre todo el Facebook. Tú, Miguel. Oye, ¿a los cuántos años empezaste tú con el Facebook? Yo empecé como a los 14. Ah, ¿y tú, Dani? Yo también, como eso de los 14, 13 años. De los 14. ¿Y no te tocaba toparte de repente con ciertas imágenes que te impactaban como niña? Sí, la verdad, hay que tener mucho, mucho cuidado y mucha responsabilidad con eso. Y otra cosa que creo que afecta a los niños es el hecho de que ya no salen a jugar ni nada de eso. Y les afecta en que les puede dar obesidad y todo eso, que solo se la pasan sin hacer ninguna actividad. Claro, sí, ya no son los tiempos de antes, ¿verdad? Que preferíamos estar en las calles jugando, conviviendo, claro. No, 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 eso es, bueno, presentamos la otra vez ese tipo de juegos típicos. Ahorita los niños prefieren estar frente a un monitor o frente a un jueguito. Y bueno, no te puedes pelear con la tecnología, Tere. La tecnología avanza, tenemos que ir adaptándonos a esta situación, pero hay que tener mucho cuidado con los niños. Exactamente, tú no sé a qué horas empezaste, eres un chicuelo, digo, no sé los consejos. Yo empecé hace dos años a los años. Ah, no. Yo como a los 16, 16, 17, más o menos. Oye, que también, fíjate que sobre las edades es importante saber a qué hora o a qué edad, más bien dicho, el niño puede empezar con su Facebook. Bueno, aquí tenemos incluso con nosotros a la LIC, ¿verdad? La vez pasada comentábamos que se supone que se maneja por ahí que a partir de los 11, más o menos, ¿no, LIC? 12 años. Eso es lo que se maneja. Yo como psicóloga, yo te digo, para mí es muy pronto. Los 12 años se me hace muy pronto permitir a un niño tener acceso directo a un Facebook específicamente, ¿verdad? O a las redes sociales. Sobre todo ahí cuando traen su tablet, que ya es como más personal y el niño hasta en el baño se puede ir con la tablet, mucho cuidado. Porque hay las computadoras que, pues bueno, ahí están establecidas, pero cuando andas con tu aparatito, pues bueno. Miguel, ¿tú, Arturo? Pues sobre todo como por los peligros que corren, porque no sabes quién esté detrás de la otra computadora con quien estés hablando en las redes sociales. Entonces sí hay que tener mucho, mucho cuidado con los niños. Mucho cuidado, mi querida Betsy. ¿Betsy? ¿Tú sabes? Claro que sí. Como dicen, o sea, hay edad para todo. Y sí, yo también comparto la idea de Kari, que para mí no está bien, como dicen, o sea, que los niños tan chiquitos se metan en un mundo que es muy grande y que en realidad ni nosotros mismos los conocemos. Que a veces a nosotros nos asustamos. Kari. Bueno, ya para dar la conclusión, como bien dijo Betsy, nosotros incluso como adultos estamos en riesgo, los niños, no podemos evitar la tecnología en casa, pero sí podemos controlarla, supervisarla. Por favor, papá, no le dejes una PC a tu hijo dentro de su habitación y si tiene un aparatito, recuerda que los aparatos tienen Wi-Fi y en cualquier momento se pueden conectar. Échale un vistazo, quédate al lado de tu hijo para estar viendo. Mucho ojo. ¿Qué abre? ¿Ok? Mucho ojo, papá. Oye, pues bueno, gracias mi Kari, nos despedimos, estuvimos transmitiendo el restaurante Roberto Restaurante, muchísimas gracias chicos, gracias por estar en tu programa Viva la Vi, Nuevo Laredo. Gracias. 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 Gracias.